Hola, ¿cómo están? Estamos nosotros acá con todo el equipo comunal y equipos también acá de la Municipalidad de Putre empezando y comenzando ya lo que va a ser el diálogo participativo número 2 que tenemos acá de la región pero en esta oportunidad lo estamos haciendo acá en la Comuna de Putre donde todos y todos están invitados a que vengan a participar y dar sus opiniones en todo el trabajo que estamos desarrollando en la línea de prevención, tratamiento e integración social. ¿Por qué? Porque la opinión de ustedes no se importa.